Y bueno, y como siempre, sobre el fin de semana, nos vamos hacia la República Oriental del Uruguay. Como que yo tengo sangre uruguaya, para mí es una alegría recibir a Estela Apoloño como todos los viernes. Estela, querida, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo van las cosas por allá? Alfredo, buen día, buen mediodía más bien. Bien, con lluvia en buena parte del país, no es la capital, pero sí... Mira qué lindo. Sí, llueve en la zona centro, llueve en la zona norte, abundante, ya hasta altura, hasta con un poco de más serían las lluvias, pero bueno, lo cierto es que se han dado precipitaciones durante toda la jornada. Bueno, acá anuncian lluvia también hasta el fin de semana, inclusive, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero cuando llueve acá, poco tiempo después, ya le están recibiendo ustedes el agüita, ¿no? Así que no sería extraño que se viera un poco más. Dada en lluvia hasta el lunes también, así que vamos a tener un tiempo inestable por lo menos 3, 4 días. Bueno, ¿qué pasó en la semana allí en el Uruguay? Bueno, un mercado mucho más alegre, lógicamente, hay un mundo de pasto y eso se ve tanto en la revisión... En la invernada, realmente, bueno, la demanda es altísima. Por decirte un ejemplo, ayer se desarrolló uno de los concesionarios que hace remate por pantalla a Plaza Rural y remató unos 13.000 vacunos y hacía mucho tiempo que no vendía el 100% de la oferta con precios, por decirte alguna referencia. Alfredo, decirle a los televidentes, el novillito promedió siempre en dólares americanos, ¿no? Recordar que la agropecuaria en Uruguay está dolarizada 1,97, el novillo parece novillito de 1 a 2 años y el novillo más de 2, 1,80. La vaca de invernada 1,52, algún valor de referencia. En cuanto al gordo, sigue aumentando la faena. En la última faena estuvimos arriba de las 55.000 reces, hablando un poco de la faena de la última semana. ¿Algún valor de referencia? Te digo que, bueno, el novillo está entre 3,15, 3,20 iniciales. En lo que es el caso de la vaca, entre 2,85 y 2,90. Y en el caso de lo que es la vaquillona, entre 3,05 y 3,10. En el caso de la vaquillona, la que es para abasto, sobre todo, bueno, con alguna restricción en cuanto a kilos, no quieren que se pase de los 220 kilos al gancho. Pero algún ganado que pesaba de más, tuvo que ir al campo nuevamente para alivianar, porque la industria no quiere ese demasiado engrasamiento en la vaquillona. Ya te digo, en un mercado alegre, pero con un mundo de pasto que, indudablemente, el productor está aprovechando a poner kilos. Y en cuanto a todo el tema de la invernada, me imagino, un festival también, ¿no? Con semejante cantidad de pasto, una chochera, ¿no? Un festival. La verdad que un festival con una cantidad de reservas que son, bueno, que veníamos magramente, la invernada venía con algunas complicaciones en toda la operativa. Lógicamente, cuando estás casi un año y pico con escasez hídrica, o en algunos casos casi dos, la verdad que el forraje era muy escaso. Pero la verdad que un festival de pasto, el novillo para la invernada, ya te digo, entre 1,80 y 1,85 con alta demanda. Con productores que, bueno, que han salido a reponer y de repente no encuentran todo el ganado que necesitan. Con los encierros, también trabajando bien, con una ecuación que le cierra un poco más, teniendo en cuenta que venían de un producto caro a la hora de la alimentación, sobre todo. Y un novillo que, indudablemente, no cerraba a la hora de hacer los números. Pero, bueno, eso parece mejorar en una industria que juega con mejores valores, pero juega cómoda. De todas formas, juega cómoda la industria hoy. La pelota está de buena manera en la cancha de ellos, en el sentido de que, bueno, están marcando la cancha y el productor lo que tiene de espalda es poder ponerle kilos a los ganados. Cosa que si hubiese sido un verano un poco más normal, de lluvias más normales, seguramente el panorama hubiese sido otro. Pero esto es un poco la realidad. Un mercado más alegre, con alta demanda en lo que es la reposición y con buenas ventas en lo que es la industria. Estela, muchísimas gracias, que tengas un lindísimo fin de semana. Nos reencontraremos, si Dios quiere, la semana entrante. Yo tengo dos amigos allá en Uruguay, después te voy a pasar los apellidos, porque gente del servicio penitenciario me estuvo preguntando por ellos hace un rato. Pero, bueno, esto es para línea privada. Un abrazo. Gracias. Sí, lo conversamos. Sí, 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 en secreto. Gracias.